Vamos a enviar el güero a las trancas con mi compadre Beto, mi compadre Julio Ahí te va güero, a la familia osa esta y dice el güero a las trancas Se metieron a mi rancho, las trancas no respetaron Helicópteros con llantas, le caben muchos solderos Brincaban de los boludos y hasta las casas entraron Por prensa y televisión, esta noticia pasaron En el rancho de las trancas, se dio un golpe al contrabando La voratoria, el más grande, vuelven a mentar al chapo Números, claves por radios, balas en los cargadores Cargadores en pecheras y dos armas de las buenas Y una me cuelga del hombro, otro en la cinturón por fuera Soy el güero de las trancas, simplemente he trabajado Si al gobierno no le gusta, yo no pienso andar robando Yo pensé que pido el área, de aquel puesto que me ha dado Al hombre se le respeta, el que trabaja se admira El compañero en su llamba, si algo daña lo lastima Pero la envidia no duerme, hay que tenerla en la mira Caravana, carrimotos, armas cortas, también largas Entre ropa de colores, se ven las camuflajeras El güero por la montaña, duerme en las cuevas o faldas